A mala y a juventud Era un caballo del valle y por la sierra nos subieron Aquellos que lo robaron, bien saben lo que vendieron Por eso Manuel Quintana no pensó en trato primero Caballos nunca te olvido y nunca podré olvidarte Haríamos grandes partidas y siempre me acompañaste Por las sierras de Sonora que ahí en Chihuahua entregaste Del rancho a la mesa blanca, Manuel Bustoso bajaba A visitar a Irolina, es obvio que tenía aquí Por todo se lecía el camino al rancho del porvenir Por Saguari, Payunagua, Tora, Nacorite, Coriname A esos pueblos ganaderos muchas veces les compraste Caballos nunca te olvido y nunca podré olvidarte Haríamos grandes partidas y siempre me acompañaste Por las sierras de Sonora que ahí en Chihuahua entregaste Por las sierras de Sonora que ahí en Chihuahua entregaste Por las sierras de Sonora que ahí en Chihuahua entregaste Por las sierras de Sonora que ahí en Chihuahua entregaste Por las sierras de Sonora que ahí en Chihuahua entregaste